Me encantó una parte que está en Isaías 24 al 27, que habla sobre la confianza en Dios, obviamente esto es únicamente para los fieles, y dice, me encanta porque esto es tan verdadero, habla sobre la ira del Señor, y bueno, pues estar castigado y maldito realmente no es la ira del Señor, es estar castigado y maldito, o sea, falta la ira, y pues faltan las venganzas del Señor, porque pues hay muchas cosas, hay muchas cosas que me protegen, la ira del Señor es una protección para mí también, los castigos y las maldiciones también, las venganzas del Señor también, las amenazas, entonces, pues esas son muchas cosas que me protegen y me encanta, porque obviamente cuando sucede esto, pues es obvio que pues les va a ir, o sea, todavía más mal, ¿no? Cada día más mal, y obviamente pues a mí me va a dejar de afectar. Y dice, por tanto, esto dice el Señor Yahvé Sebaot, no temas a Asiria, pueblo mío que mora ascensión, aunque te golpeé con la vara y levante su bastón contra ti en el camino de Egipto, porque un poquito más y se habrá consumado el furor, mi ira los consumirá, Yahvé Sebaot excitará contra ella una calamidad como cuando la derrota de Madian en la peña de Oreb, o cuando alzo su bastón contra el mar en el camino de Egipto, aquel día retirará la carga que llevas encima del hombro, será arrancado el yugo que soportas sobre tu cerviz y el yugo será destruido. Me encanta porque, me encanta, me encanta, me encanta cuando escucho sobre la ira del Señor, porque también la ira del Señor se cumple, por ejemplo, Satanás, este, Patricia Sandoval, por ejemplo, ya tenía la ira del Señor antes de que el Señor me dijera, tú no hiciste nada, y eso pues lo viví con, este, Patricia Sandoval, obviamente de internet a internet, pero así sucedió, entonces me encanta porque tiene la ira del Señor para siempre. Aquel día retirará la carga que llevas encima del hombro, será arrancado el yugo que soportas sobre tu cerviz y el yugo será destruido. O sea, me encanta porque es como les comentaba, ¿no? O sea, este, o sea, la ira del Señor ahí viene, pero para mí, este, retirará la carga que llevo encima del hombro por la violación de hace rato y porque le quitaron la virginidad a mi cabello, a mi velo, y será arrancado el yugo que soporto sobre mi cerviz y el yugo será destruido. Entonces, me encanta porque literalmente, pues, así es, muy buenos tiempos para mí, y este, y pues, aguas, porque, pues, quien se siga burlando del Señor le va a ir cada día peor, cada día peor, cada día peor, porque yo sí lo escuché y con eso es más que suficiente, yo sí, a mí sí me cumple, entonces, pues, aguas, aguas, cuidado con no obedecer, cuidado con no obedecer, porque cada día les irá peor. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus lomos, serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro parecerán juntos, y un niño pequeño será su pastor, la vaca y la osa pasarán, juntas acostarán a sus crías, el león como los bueyes comerá paja, hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la ura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé como las aguas colman el mar. Como verás, eso de, pues, por ejemplo, de hay que estar preparado, ahí viene lo bueno y así, y que eso es para todos los fieles, para todos los que iban a la iglesia y así, no, así no es. O sea, el que hayas visto, pues, a 20.000 dentro de la iglesia, no significa que todos los que estaban bautizados haciendo su primera comunión, su confirmación, o que iban dentro de la iglesia y así, todos eran fieles, ¿no? Entonces, para que entiendas que, pues, así no es, ¿no? O sea, realmente, pues, literalmente así es. Juzgará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. También eso es algo muy, este, pues, que siempre, pues, Satanás miente. Este, dice, juzgará con justicia a los débiles. Obviamente, como el Señor es bueno, pues, obviamente, por eso el Señor es justo. Entonces, pues, todo lo bueno, obviamente, pues, es para el fiel, para el justo. O sea, obviamente, el malvado es el que, pues, tiene que seguir, este, pues, castigado y maldito, ahora con la ira del Señor. Y, pues, todo lo demás asqueroso que les vaya a suceder, porque realmente, pues, se ve que vienen, este, feos tiempos para Satanás. Y, este, dice, juzgará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Obviamente, con rectitud a los pobres de la tierra, el Señor, pues, siempre es bueno, siempre es recto. Y, este, y los pobres, pues, por ejemplo, yo soy pobre, este, porque es únicamente ante el Señor. Y, este, y, bueno, pues, obviamente estoy en la tierra. Dice, herirá al hombre cruel con la vara de su boca. Cuidado, eh, porque el Señor no odia, el Señor aborrece, aborrece. Y, dice, con el soplo de sus labios matará al malvado. Con el soplo de sus labios matará al malvado. Con el soplo de sus labios matará al malvado. Y, ya, con eso fue todo. Entonces, pues, aguas, porque, pues, ya, estar castigado y maldito, pues, ya es irse al infierno. Más el soplo de su boca, entonces, y la ira, y la venganza, y todo. O sea, hay muchísimas cosas que me protegen, eh, porque sí sucedió lo de hace rato. Entonces, para que entiendas que no te combino, entonces, pues, eh, todos los que estén en la casita y en los colores de Anabel y en la segunda venida del Señor, pues, vamos a estar muy contentos, pues, de seguir con el proyecto. Y, este, y, pues, ya, todos los que estén en la casita, en los colores de Anabel y en la segunda venida del Señor, ¿ok? Entonces, ida, castigo, maldición, la vara de su boca con el soplo de...